Confirme por favor que todo está correcto Oye, ¿sabes qué? Me van a disculpar, me voy a poner algo Este era el clip En Desagüadero, ¿qué me han dicho? Yo hablé y pregunté sobre el lago Y uno de los hermanos peruanos me dice ¿Sabe qué? Titi para Perú Y caca, y caca Y caca para vos A manera de moverse Y se movan Si ustedes se van a Copacabana Hablan con los hermanos peruanos Lo mismo les van a decir Si preguntan del nombre les va a decir El Titi para nosotros Y caca o el Cesto para vos Y caca Y caca ¿Qué fue, mano? Qué loquilla Se me paró el higo ¿Qué? No puede bien Fixa No puede, no puede No puede No puede No puede No puede ¡Suscríbete al canal! 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 Que asco este mierda Ah, ese cacanero Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso A la mierda mano No seas Puta, no seas pendejo Que es esa huevada mano Me mata Andazo, ves Eso les gusta a estos imbéciles Si cancela Puta con mi guante ¿Qué es esto? Otaku parte 3 Otaku parte final Una, dos Y tres ¿Qué es Ritokun? ¿Qué es Ritokun? De tanto que nos has robado Quieres hacerte el justo ¿Qué ha pasado? Hay alguien que se ha metido Este había sido un party Creo que Disculpen pero hay alguien que ha interferido Ritokun no mueras Y a concha tu madre Un antiguo Un antiguo Un antiguo Este es Gossi Este es Gossi Esta sí es Gossi Esta me parece Muy Gossi ¿Qué es esta mierda? ¿Qué opinas de la Pekas? Creo que es una chiquita De America Excrementovisión Brava la niña Brava Desde que he visto Que desde que era chiquitita Ya hacía unos videos Ya A ver con sus contenidos Y a mí me critican Que la criatura se mueve Pero como una Profesional De algún cabaret profesional Esas chiquitas De America Televisión Bravas Bravas Con razón Es la Melissa Paredes Ahí Es la maestra Esas actrices De America Televisión Esas chiquitas Que aparecen En America Televisión Brava Uta Que te enseñan Totos Que se mueven Putas En su alón A ver vayan a leer El tiktok De esas chiquitas Pecas De la bebé Te tubla Al mediodía Con la Miss Perú Operada De la nariz La matumantilla La quería La respetaba Pero como está ahora En America Excremento Visión Hablando Cojudeces Decepción A la mujer Entonces Te va a caer Denuncia Por hablar De la peques No Yo no estoy Hablando Nada Que no sea No estoy Acusando De nada A nadie Yo no la Conozco Para la señorita Es más Que Dios La bendiga Yo fuera Su mamá Su papá No le dejaría Hacer esos Videos Como una criatura Va a hacer Esos movimientos Tan bravos Las de al fondo Hay sitios No son niñas Las de Esto es guerra No son esas Ya son Recorridasas Esas son Bravazas Putas Esas se han metido Con todo el mundo Esas que van a ser Niñas Inocentes Y estamos En una de las peores Etapas De la humanidad Una crisis Social Increíble Es la era De la ignorancia De la cochinada Del morbo Barato Todo es una Asquerosidad Ya lo van Conociendo A este Apestoso En sus comentarios Estúpidos Digito Corre Bañate tú Y córrese Como tu padre Y tu madre Tanto les gusta Verme Y comentarme Con judece El primo De No yo no soy Nada de Ningún personaje No son mis amigos No son mis familiares No son nada De repente de ti Es tu cacherito Por eso te ríes Y cada rato Escribes ahí su nombre Yo jamás No son mis amigos No hablo con ellos No me interesa su vida No los respeto Jamás trabajaría con ellos Políticamente No sé Qué mierda Son Qué te puedo decir Este tío Qué venía De tus fantasías Milord No No es que yo Les esté mintiendo No me crean Vayan a ver Los canales De América Televisión Y se van a dar cuenta De lo que les estoy diciendo Todo el día Te vas rico Que mierda Qué mierda Quién es este imbécil Te vas a dar cuenta De los que te vas a dar cuenta De los que te vas a dar cuenta 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 Tienes un ayúd